Música 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 Mi abuelo vivía acá, pero ese es mi abuelo. ¿A qué tan profundo es? ¿Cuándo sabe que este yuyo cura el dolor de garganta? Me dejó todo, dice, la abuela para mí, todas las cosas de ella, todo, hasta lo sabe. La esencia de la gente, la esencia de los cuyanos, la esencia de las sierras centrales, es un lugar importantísimo para la prehistoria sudamericana. Ocupar un espacio que no había ocupado nunca nadie, es todo un desafío, un desafío para la vida. No, 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 no. Gracias por ver el video.